Claro, el listón está subiendo y en las redes sociales, TikTok, el vídeo vertical, en Instagram, en Reels, ha pasado por distintas fases, ¿no? Por distintas eras. Y ya estamos en la segunda o en la tercera. Al principio era bailar. Bailar, hacer tendencias, hacer el tonto, hacer reír. Vale, eso ya pasó. No digo que no funcione, pero se ha quedado como un poco para atrás, ¿no? Ahora hay que ir un poco más profundo. Luego ya pasamos al contenido más informal, más de aportar valor. Donde tú cogías el teléfono, te grababas cuatro vídeos así a mano alzada y la cosa podía funcionar muy bien si lo que compartías era interesante. Y ahora ya estamos en una era donde tienes que ir un paso más allá. Y como tú comentas, la parte de calidad audiovisual empieza a ser fundamental porque te diferencia de todos los que graban vídeos así. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada es más elevada. Entonces, si tú ahora no eres capaz de dar cierta calidad, iluminación, con una buena cámara, con un buen setup, con un buen audio, inconscientemente la gente que va a verte va a asociarte a una persona que no es demasiado profesional porque no cuida la calidad. Si no cuida la calidad de cómo se le ve, no cuidará la calidad en sus servicios. No digo que una cosa tenga relación con la otra, pero la gente es lo que deduce, ¿vale? Entonces, si quieres que te perciban como un buen profesional, hoy toca trabajar la calidad audiovisual en redes. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutas de este movimiento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!